Y ahora nos tenemos que ir al jardín de la revista junto a Anabel. Anabel, ¿qué tenemos ahí? Muchísimas gracias, Jimena. Quiero contarle que estoy con los carreteros. ¿Dónde están los carreteros? ¡Eso! ¡La alegría de esta comparsa! ¡Qué gracia! Me voy a venir por este lado. Con su permiso, señoras carreteras. Miren lo que es esta olla, por favor. Aquí está el sabor de la pataca de los carreteros. ¡Ay, me voy a comer! ¡Ay, me voy a comer! ¡Ay! Hay que me lo reconozco. ¡Deliciosa! Ronico ya llegó con el olor a la pataca. Veníme, te voy a invitar. Me voy a poner más salsita. ¿Estás contento? ¿Te invito? Ya voy a estar contento, pues, Anabel. Si te venís solita, no soy capaz de decir, Ronico, allá vamos la pataca. Y me extraña de ustedes. Me extraña de ustedes porque ustedes, sabiendo lo que me gusta a mí, la pataca, usted no era así, señora. ¿Qué pasó con usted? ¿Por qué no me convocó? ¿Por qué no fue capaz de decir, Ronico, venga, yo sé que tanto le gusta a usted la pataca? ¿Qué pasó? No, no, yo estaba esperando que salga Ronico para invitarle. Todo el mundo espera, acá todos los... Angélica está esperando. Usted está esperando, todo el mundo espera, pero invíteme patasquita, por favor. Mira, Anabel, voy a hacer la autopsia. A ver, siempre la salsita que es importantísima en la pataca. Ahora sí, no le niego a usted. Qué rico que está. Cuidado, tenga mucho cuidado. Ya él no quiso nada. En este momento va a degustar esta riquísima pataca. Ponemos música también porque así va a estar el festival este domingo. Antes que me olvide, por favor.